hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de youtube soy francisca serrano ceo de trading y bolsa para torpes y hoy quiero compartir con ustedes una oportunidad emocionante las criptomonedas si en este momento es adecuado para comprar porque crees que podrías ganar un millón de dólares simplemente comprando y vendiendo criptomonedas acompáñame hasta el final del vídeo y te lo voy a explicar todo pero antes de empezar no olvides suscribirte a nuestro canal activar la campanita para todas las notificaciones para no perderte ninguna actualización cada cuatro años el bitcoin reduce su oferta a la mitad un fenómeno conocido como halving esto ha ocurrido desde sus inicios y volverá a suceder según el código de bitcoin históricamente los meses previos al halving han mostrado el comienzo de un ciclo alcista en el mercado cripto y esto parece estar ocurriendo nuevamente en la actualidad echemos un vistazo al halving anterior en el año 2016 las personas que aprovecharon sus efectos pudieron obtener retornos impresionantes si bien el rendimiento pasado nunca te va a garantizar el rendimiento futuro estos datos nos dan una idea de las posibilidades imagínate que en el año 2016 o 2015 y estoy aquí parado ahora mismo frente a ti diciéndote y encontré una buena oportunidad en cripto mil dólares y te vas a llevar nueve millones de dólares hubiera sido que estaba loco seguramente me habrías dicho eso verdad pero esto ocurrió gente que puso mil dólares ganó nueve millones por eso te pido que ahora dejes tus perjuicios al lado y que escuches antes de sacar tus propias conclusiones porque cada vez que se espera un halving los precios vuelan pero esta vez además hay un condicionamiento mayor hay un factor x que nadie tiene en cuenta y que es un verdadero catalizador detrás del último gran boom cripto y escucha esta historia que es fascinante 1784 una persona llamada alessander hamilton fundó un banco hoy casi 239 años después ese banco puede ser responsable de que ganes una fortuna invirtiendo en criptos se trata del bank of new york melón corporation que durante sus dos ciclos de funcionamiento se ha convertido en el mayor custodio de riqueza del mundo con 47 billones de dólares confinados en sus arcas básicamente los bancos más grandes del mundo resguardan sus valores en este gigante hace un par de meses en medio del invierno cripto con los precios completamente desplomados bn y melon anunció que iba a ofrecer servicios criptos a sus clientes por primera vez una clara muestra de que las instituciones financieras más grandes del mundo no piensan como los pesimistas que se llenaron la boca contra las criptos con los recientes colapsos bancarios desatados desde silicon valley bank y de hecho bny griega melón está demostrando que cree exactamente lo contrario está volcándose hacia las criptomonedas al mismo tiempo que otros bancos tradicionales están quebrando porque saben que el futuro va hacia allí están corriendo hacia el mundo cripto para salvarse cuando lo piensas de esa manera te das cuenta de que el colapso bancario está mostrando un camino alcista para las criptos muy lejos de los expertos del mundo de habla hispana en el centro neurálgico de las finanzas mundiales las instituciones financieras más grandes del mundo no están abandonando las criptos en este momento sino todo lo contrario esto nunca ha ocurrido antes durante el cripto invierno como el que seguimos atravesando incluso cuando se culpe a las criptos por la ola de recientes colapsos bancarios incluso con la implosión de ftx el año pasado y con bitcoin todavía muy por debajo de sus máximos históricos los bancos más grandes del mundo están trabajando para dar acceso a servicios cripto por primera vez lo están haciendo todos juntos y lo están haciendo en bloque a través del banco custodio más grande del mundo estados unidos europa canadá australia singapur a donde sea que mires la historia es la misma el mundo está yendo hacia la infraestructura cripto aunque por momentos no quieran hacer creer lo contrario más allá de si el precio de bitcoin está bajo circunstancia lamentable en este momento estamos yendo de un sistema financiero heredado hacia un cripto infraestructura completamente diferente transferencias bancarias préstamos liquidación de operaciones con acciones bonos opciones la infraestructura criptográfica hace que todas estas cosas sean más rápidas económicas y seguras en la institución bancaria más grande del mundo ha dado el primer paso en ese sentido qué significa esto para nosotros como inversores individuales que este boom que está comenzando con el pre-halving además de ser el último podría ser el mercado alcista más grande y rentable de la historia el gran especialista tika tiguari se ha animado a decir que bitcoin podría alcanzar el medio millón de euros para 2025 eso implicaría que cada dólar invertido en bitcoin se podría convertir en más de 1700 en menos de dos años el famoso inversor mike novoga cree que el próximo bull market de cripto llegará en las próximas semanas y que las criptos subirán de precios significativamente hablando para final de este propio año tindra pero otro inversor billonario cree que bitcoin alcanzará los 250 mil euros para final de año este tipo de pronósticos me llevan a pensar que ganar un millón de dólares con siete monedas correctas podría ser una afirmación probable me gustaría que entiendas principalmente una cosa es momento de comprar en cripto la gente común continúa asustada por la reciente quiebra de los bancos y por el último invierno cripto que vivimos el pasado año tienen miedo de perder dinero y cuando eso sucede dejan de pensar críticamente y en vez de comprar se alejan de la compra ese comportamiento ha alejado históricamente a la gente común de las tendencias de riqueza de cada época por ejemplo con la caída de las puntocom se alejaron y se perdieron el último gran bug de las tecnológicas sólo por mencionar un caso cuando amazon cayó 93% entre 1999 y 2001 pocos fueron los que se dieron cuenta de que era el momento de comprar para después conseguir ganancias de más de 30 mil por ciento imagínate convertir cada billete de 100 euros en 30 mil ese es el poder de comprar en el momento correcto estamos en medio de la que podría ser la próxima gran tendencia de riqueza de toda una época la última gran tendencia alcista de las criptos recuerda que hay dos grandes combustibles siendo inyectados en este motor el catalizador número uno el impulso del halving 2024 que reducirá la oferta de bitcoin empujando los precios de todo el mercado y además el catalizador número dos la inyección de dinero del banco custodio más grande del mundo una combinación explosiva que no se volverá a repetir en el futuro a la que se suma algo que me olvidé de mencionar y que también podría empujar los precios al alza la posibilidad de que bitcoin se comercialice en las bolsas de todo el mundo mediante aprobación de etfs de bitcoin fondos cotizados en los próximos meses que ya hay alguno así que es momento de actuar porque pienso que podemos llegar al millón de dólares nunca me voy a cansar de repetir que en finanzas los resultados pasados no son garantía de resultados futuros pero mirar lo que pasó en las halving anteriores nos puede ayudar a tener una idea de cuánto dinero podemos esperar ganar si te ha gustado este vídeo te invito a que me sigas te voy a dejar el link de los descuentos que estamos haciendo en este momento porque el curso de cripto monedas que normalmente vale 1500 euros vale mil euros y tenemos a todos los alumnos formándose como locos porque saben que el mundo cripto es el mundo donde tenemos que poner nuestro dinero en este momento así que si tú todavía no sabes nada es mejor que aprendas y que mejor que hacerlo con los mejores así que te espero te dejo el link del curso de cripto monedas aquí debajo si se hubiera acabado la oferta te dejaría el link de la lista de espera y espero que este vídeo te haya gustado y te haya hecho pensar que estamos al principio de una gran subida déjame tus comentarios me los leo todos suscríbete al canal y toca la campanita nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego